pasa en nuestra ciudad. Lo veníamos anunciando y finalmente está con nosotros en nuestros estudios, le agradecemos por ello a nuestro amigo Alejandro Casani. Ale, buen día. ¿Qué tal? Buen día Juan Carlos, buen día a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos para charlar con ustedes. Llegó un nuevo momento, una nueva rifa en circulación, ¿no? Exacto, la número 15 de esta modalidad. Como todos los años, con la misma metodología de los sorteos diarios y sorteos especiales, contado, medio contado. Y bueno, recordar que esta es la entrada que nos garantiza el funcionamiento a bomberos. Nosotros con esta rifa garantizamos el servicio durante todo el año, todo lo que es el funcionamiento de la institución. Así que es muy importante para nosotros. ¿Se modificó en algo los valores comparado con el año pasado? Y los valores se incrementaron aproximadamente un 30%. La rifa del año pasado salía en mil pesos, este año en mil 300 pesos, en 10 cuotas de 130. Y bueno, por supuesto los premios también se modificaron. Los sorteos diarios pasaron a ser de mil 300 pesos, que todos los días es el valor de la rifa, al primer premio y 650 pesos al segundo. Los días sábados hay 3 mil pesos al primero, mil 500 al segundo y 800 pesos al tercero. Estos sorteos, recordemos que son desde mediados de julio hasta mediados de marzo del año que viene. O sea, todos los días tenemos los sorteos. Alejandro, que tiene la suerte de ganar un día, paga la rifa. Exacto. Siempre tuvo ese valor el primer premio diario, ¿no es cierto? Siempre se estipuló el valor de la rifa. ¿Cómo? Para tener el incentivo de salvar la rifa. Claro, claro. Igualmente, estamos hablando de poca plata por el premio. Sí, por ahí es una erogación que a la gente le cuesta, pero bueno, gracias a Dios nos apoya. Y bueno, como digo, es la que nos garantiza el funcionamiento. Nosotros sabemos que con esto cubrimos los gastos fijos y de funcionamiento básico de la institución, ¿no es cierto? El resto es para poder invertir en equipamiento, en obra como estamos trabajando ahora o ir mejorando la institución. ¿Los premios? Después tenemos un premio especial, como se hace siempre, para el aniversario de la institución, que es para el día 3 de marzo, que bueno, en esta oportunidad se va a sortear el 4 de marzo, porque seguramente el 3 es domingo, de 11.000 pesos. Y después, bueno, como siempre, el premio contado, que es para los números que están pagos antes del 31 de agosto, entra en el premio, en el sorteo de contado, que es por 15.000 pesos. Que esto es, además del sorteo diario ese día, está el sorteo de los 15.000 pesos. Si el que saca el primer premio ese día tiene pago su número contado, entra en el sorteo de contado, cobra los 15.000 más los 1.300 pesos de ese día, ¿no? Claro. Y el otro premio especial también es un medio contado, que se hace para los números que están pagos en su totalidad para fin de noviembre, y bueno, y ese es de 7.500 pesos. La mitad. Exacto. Esto, bueno, motiva a la gente, ¿no?, a que haga el esfuerzo de estar al día. Sí, sí, de estar al día y el pago contado, tenemos muchos números que se pagan contado, aceptamos también el pago en estos momentos, hay muchos cheques, hay gente que nos paga con el cheque para el 31 de agosto, y bueno, ya entra en la modalidad contado, ¿no? Claro, mientras sea antes de la fecha de sorteo, el cheque, digamos. Exacto. Y bueno, es una buena forma porque obtenemos un ingreso de ese dinero antes, y bueno, podemos ir dándole uso a ese dinero sin que se nos desvalorice. Claro. Ale, ¿después? Y por supuesto el sorteo final, que es el más importante, que es para el 15 de abril del 2019, el primer premio serían 200.000 pesos, el segundo premio 100.000, el tercero 70.000, el cuarto 35.000, 20.000 pesos al quinto, y después cinco premios de 8.000 pesos, que sería del sexto al décimo, y del décimo primero al décimo quinto, 4.000 pesos. Esos serían todos los premios de la rifa. ¿El total de premios cuánto es? Aproximadamente es un poquito más de un millón de pesos en premios, total, total, total. Son unos cuantos pesitos, ¿eh? Sí, es importante. Es una rifa que da, siempre se dio un poco más de lo que normalmente se acostumbra a dar en las rifas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros, tiene un manejo interno, la organizamos nosotros, va a bastantes números, todo lo que, la mayoría de lo que vende el personal de bomberos o del consejo directivo, no se paga comisión de venta, y bueno, por eso favorecemos un poquito más en los premios que se entregan. Claro, en lugar de pagarle el porcentaje al vendedor, ese dinero se vuelca en que los premios sean más importantes. Sí, sí, o sea, la mayoría es a través de cobradores, ¿no? Pero que se les paga la comisión que corresponde. Pero también al ser organizada por bomberos, que no hay un tercero organizando que lleva parte de las ganancias, podemos hacer eso y siempre se dio un chiquitín más de lo que normalmente se da en las rifas. Ya se está vendiendo bien, ¿no? Se está vendiendo bien, gracias a Dios, la gente responde, como siempre. Yo por lo menos los clientes que tuve del año anterior, la vuelven a comprar, he colocado algunas rifas más. Y bueno, esperemos que tenga el éxito, por lo menos que tuvo la del año pasado, si podemos mejorarla mejor. Nos habían quedado algunos numeritos sin vender el año pasado, pero bueno, nos hemos propuesto caminar un poquito más y ver si la podemos ubicar toda. Alejandro, ¿ya comenzó el sorteo diario? No, no, empieza a mediados del mes que viene. Claro, entonces la gente que la va a comprar que se apure para participar desde el primer día, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo importante, poder participar de todos los sorteos. Es nuestra intención entregar todos los premios, pero bueno, muchas veces los primeros sorteos hay varios números sin declarar, que hay mucha gente que por ahí la compra y se queda en el momento de comprarla, o la lleva unos meses después y se pierde en el sorteo y a veces quedan algunos premios sin poder otorgarlos. Alejandro, si un vecino gana un premio diario y a los 15 días vuelve a ganar un premio diario o el sábado, ¿es acumulativo? Sí, sí, sí. Sí, hay casos que han sacado dos días seguidos. Ah, ¿sí? La goleta tiene cuatro números y bueno, el que sale, sale. Se puede repetir, es más, se podría llegar a dar la posibilidad que saque primero y segundo, ¿no es cierto? ¿Se dio ya no? No, no, eso no se dio, pero sería casualidad, pero bueno, le otorgaríamos los dos premios como corresponde. Claro, claro. Al jugar con cuatro números uno tiene cuatro posibilidades, lo mismo en el sorteo final, ¿no es cierto? Es raro, pero se puede dar, está dentro de las posibilidades. Exacto. Decías, Alejandro, que esto les ayuda a solventar los, imagino, muchísimos gastos que tienen todos los meses. ¿Alcanza el dinero para todo el año? Con esta rifa, sí, nosotros, como te digo, garantizamos el funcionamiento de la institución. Nosotros sabemos que vendiendo esta rifa vamos a poder funcionar durante todo el año sin sobresalto. Gastos de seguro, me imagino ya, eso solo debe ser una cifra muy importante. Sí, sí, hay de seguros, entre seguro de automotor hay arriba, un poquito arriba de 20.000 pesos todos los meses, y seguro de personal, que es el seguro que tenemos a través del fondo federativo, más un seguro particular, tenemos alrededor de 10.000, 10.000, 12.000 pesos más por mes, y bueno, los viáticos del personal que hace las guardias diarias, también es una erogación bastante importante, con eso estamos alrededor de 70.000, 80.000 pesos por mes de gasto en esas dos cosas que son las más importantes, sin contar el otro, luz, gas. Después luz, que bueno, se ha aumentado bastante, como a todos, combustible, que si bien tenemos mucho combustible donado, pero también todos los meses se gasta aparte de lo que hay donado, gas, teléfono, son todos gastos fijos que hay que responder sí o sí. ¿Están cerca de los 100.000 pesos mensuales? Y seguro, seguro. Mucha plata, ¿eh? Sí que es mucha plata, es mucha plata. Y después, bueno, las eventualidades de, eventuales roturas de vehículos y mantener el equipo del personal, mantener los equipos para la función de bomberos, pero bueno, se puede, gracias al apoyo, como repito siempre, de la comunidad. Claro. Igualmente, aunque no se pueda, tienen que seguir insistiendo, Alejandro, porque no se puede parar el cuartel. No, exacto. No, es imposible. Exacto. Por eso es la importancia de esta rifa para nosotros, ¿no? Que es la que nos garantiza decir, bueno, podemos funcionar. El resto, después, por supuesto, la venta de los numeritos de los lechones, que sortea ahora mañana, para entregarlo el domingo por el Día del Padre. Esas son ayudas que son importantes, pero bueno, esta es la que nos garantiza el funcionamiento, ¿no? ¿Se puede, el vecino que está viendo la nota o escuchando por la radio, puede ir al cuartel, en el cuartel, ¿hay rifas para vender? Sí. Seguramente el que está de cuartelero se la va a poder, va a tener para vender, porque es personal de bomberos, y si no, seguramente tomará nota y le mandará a alguno de los vendedores que están, que son varios, que están circulando, ¿no? Así que el primer premio, una orden de compra de 200.000 pesos. 200.000 pesos. Y segundo premio, 100.000 pesos. Son dos premios que, bueno, no nos cambia la vida, pero... Pero ayuda, ¿eh? Ayuda bastante, ¿no? Cómo no. Alejandro, la construcción del edificio nuevo, ¿cómo va? Va bien, por lo visto, ¿no? Bien. La verdad que contento porque en muy poco tiempo pudimos concretar la obra, concretar la compra del edificio y del terreno, que fue una erogación importante, que para llegar al importe necesitamos de ayuda de algunos vecinos y empresas como Gadea, como Bergadá, que fueron dos de los que nos facilitaron unos dólares, que, bueno, ya fueron devueltos en septiembre. También agradecer a la inmobiliaria, a Maqueira, que también cobró su comisión, la que correspondía, haciéndonos un importante descuento, pero también la cobró en septiembre, cuando el negocio se había hecho en enero. Y bueno, gracias a eso se pudo llegar, se pudo pagar esas deudas y se pudo llegar a construir el galpón, que fue una erogación aproximadamente de un millón de pesos. El galpón solo. El galpón solo, lo que hay en construcción, con techo, con paredes, con revoques, con aberturas que hay para colocar. Y bueno, nos queda ahora, por supuesto, el piso del galpón, que es algo muy importante, y los portones, para ya prácticamente decir que estaría terminado, ¿no?, con las instalaciones eléctricas que se están haciendo de a poco, pero bueno. ¿Para fin de año se termina? El galpón yo creo que sí, que para fin de año esperemos poder tenerlo y poder comenzar a guardar las unidades que no están, que ya no entran prácticamente en el galpón nuestro. Y bueno, poder continuar con el resto de la obra, que bueno, si bien calculo que va a ser un poco menos que lo del galpón, pero es bastante importante para el funcionamiento de la institución. Alejandro, ¿saben qué vehículos van a quedar en un lado, en el actual, y cuáles se van a trasladar al otro? O sea, en la generalidad, te digo, las unidades de primer salida quedan en el galpón donde están ahora y enfrente irán unidades de apoyo y de transporte de personal. Por ejemplo, seguramente, igual es un resorte del cuerpo activo y del jefe del cuerpo activo decidir eso, pero por sentido común van a ir la Sprinter, que es un vehículo de transporte de personal. Seguramente enfrente estará la lancha, estará el acoplado rural, irán algunos camiones sistema que no tienen la salida de primera, que van siempre de apoyo. Alguna camioneta seguramente, y bueno, en el galpón actual quedarán las dos o tres primeras autobombas que salen a los incendios, a los accidentes o a los incendios de campo, quedará eso ahí, alguna ambulancia o unidad de rescate, y bueno, y el resto que haya lugar, ¿no? Bueno, preferentemente estarán los que entren en este galpón actual y los de apoyo enfrente siempre y cuando no entren en el actual. Por una cuestión lógica, se cambian en ese lugar, no van a estar las unidades que salen en el otro porque sería perder tiempo de gusto. Exacto. Alejandro, y viendo el progreso que afortunadamente tiene bomberos y que nos agrada a todos, ¿los muchachos van a tener en algún momento, ahora que va a haber un poco más de espacio, un lugar más cómodo para cambiarse? ¿No está previsto esto? No, los vestuarios quedan ahí. Sí, seguramente es algo que tenemos pendiente, es un vestuario para las mujeres. Pero bueno, son cosas para resolver. Pero el vestuario es, para ellos, es cómodo, o sea, tiene una buena medida. Se han, hemos hecho algunas reformas, como iluminación, se ha puesto iluminación que enciende automática, digamos, con sensores de movimiento para no tener que entrar y prender la luz y que tampoco quede la luz prendida. Lo importante que hemos hecho es hacer una sala de guardia para que puedan trabajar, por más que estén los vehículos en marcha, tienen ahora una habitación que es para sala de guardia y tienen todo, computadora, teléfono, radio, una mesa como para trabajar si tienen que armar un comando y tomar decisiones desde ahí. Y bueno, por supuesto, tiene su lugar el cuartelero para permanecer todo el día, incluso dormir en esa misma habitación. Claro, claro. Necesitan las comodidades lógicas. El cuartelero, por ejemplo, tiene que estar ahí constantemente atento a lo que pase con el teléfono. Exacto, está a las 24 horas en el lugar y bueno, tiene que tener un lugar para dormir. Antes dormía en el fondo, teníamos la cabina del cuartelero, los teléfonos en el frente del cuartel, tenía que venir, cruzar todo el cuartel para poder atender. Acá está en un solo lugar con todas sus cosas. Incluso la computadora que antes no teníamos en la sala de guardia, porque no había espacio. Alejandro, ¿se calmó esto de los curiosos? Yo me acuerdo de una época que era terrible. Cada salida que había, sobre todo en la ciudad, la gente iba, seguía al camión para ver. ¿Esto se calmó un poco o todavía no? Mira, yo ya sé bastante que no cumplo funciones operativas, así que... Pero no es tema de conversación otra vez tanta gente. No, no, no he escuchado que se quejen. Seguramente habrá gente curiosa, pero bueno, por ahí están un poco más tranquilos. Me quedo por preguntarte, ¿ese seguro que tienen los bomberos comienzan cuando se escucha la sirena hasta llegar al cuartel, por ejemplo, o una vez que salen? No, no, el seguro cubre desde el momento de la alarma. Ajá. Cubre al bombero desde que sale desde su actividad hacia el cuartel, o sea, y cubre en el servicio, cubre la vuelta y un poco más de la vuelta. Claro, claro. Lo cubre en funciones del orden interno que llamamos nosotros, que sería lo que es limpiar el cuartel, limpiar las unidades, acomodarla y volver a su casa. Claro, o sea, desde que sale para la actividad que sea requerido hasta que vuelve está totalmente cubierto. Exacto. ¿Han habido accidentes? Sí, es el momento, la mayoría de los accidentes están desde la casa al cuartel, ¿no? y ni tínere, se llama. Bueno, esa es la actividad o es el momento más riesgoso acá en Sarmiento y en todos lados. Claro, sí, sí. La desesperación muchas veces de llegar rápido para estar saliendo lo más pronto posible ocasiona accidentes. Sí, porque, bueno, primero que no son vehículos, generalmente, la mayoría de los accidentes son en motos, vienen ligero, no están identificados, no hay sirena, no hay luces que alerten al resto de la población y, bueno, muchas veces al ser una moto por ahí pierde estabilidad y caen o tienen accidentes contra otros vehículos, ¿no? Sí, igualmente aquí tenemos la suerte que en algunas esquinas siempre algún vecino da una mano, ¿no? Exacto, tenemos... Siempre decimos que la calle Mármol desde La Lena hasta el cuartel es una avenida porque tenemos en todas las esquinas vecinos que van dirigiendo el tráfico alertando a los que tienen que cruzar o entrar a la calle si viene algún bombero. Así que eso es una gran ventaja, una gran ayuda y para todos, ¿no? Porque es ayuda para los bomberos y ayuda también para la comunidad que no es grato tener un accidente para nadie. Nosotros que vamos a todas las salidas porque creo que estamos yendo a todas y difícilmente nos perdamos una por nuestra tarea de informar. Veo que a lo largo de los años materia de herramientas tienen de todo. O sea, todo lo que necesitaron los bomberos se solicita a la comisión directiva y generalmente le compran todo lo que piden, ¿no? Sí, sí. Se trata de cumplir con todo, ¿no? Ahora somos muchos en la comisión directiva que pasamos por el cuerpo, o sea, que tenemos el conocimiento de causa y, bueno, reconocemos las necesidades y sabemos que para prestar un servicio profesional hay que ir mejorando de las herramientas. A veces se cambian herramientas caseras que en su momento son útiles por herramientas compradas que, bueno, prestan un servicio mucho mejor, son mucho más livianas generalmente y, bueno, son más precisas para el trabajo y más sencillos para operarlas, ¿no? Alejandro, una más, no quiero, estás en plena tarea comercial, las cenas de bomberos, viste que se hacían, no sé, ahora sí se siguen haciendo, el año pasado era común, cada dos meses o un mes se hacían, ¿no? Sí, este mes, perdón, este año decidimos mantener tranquilo eso, hicimos una modalidad de un bingo grande para el aniversario y tenemos proyectado hacer uno para fin de septiembre, sí, fin de septiembre hacer otro de estos bingos importantes y bueno, eso va a dar como un reemplazo a esas entradas de la cena. ¿Y la maratón? Y la maratón, por supuesto, este año tenemos el gran proyecto de la maratón y bueno, esperemos que eso nos dé un... Una cifra importante, ¿no? Sí, y un empujón importante para la obra, ¿no? Recordemos la maratón con los colegas de Film Universo. Exacto. ¿Qué días va a ser? En el Prado Español los días 17 y 18 de noviembre que es sábado y domingo con un... O sea, el domingo nos vamos a poder extender un poquito más porque el lunes es feriado y bueno, que lo guardamos para reacomodar las cosas dentro de la institución y bueno, terminar de acomodar y que todos puedan arrancar el martes cada uno con su actividad normal, ¿no? ¿Se conocen algunas de las actividades para esta maratón? Mirá, hay muchas, te puedo nombrar, espero no olvidarme muchas, pero va a haber caminatas, va a haber torneos de pádel, torneos de tenis, cicloturismo, va a haber gimnasia, spinning, zumba, va a haber una muestra de cuadros o de trabajos realizados en la maratón anterior por los chicos que los tiene todo Norma Barrera y también va a haber un concurso de pintura para niños tal como se hizo en la maratón pasada, por supuesto los paseos en autobomba que, bueno, mucha gente le gustó, chicos y grandes, ¿no es cierto? A veces se puede decir más grandes que chicos, los disfrutan más los grandes. Sí, hubo muchos grandes que se dieron el gusto también de andar en autobomba y bueno, shows musicales como siempre, seguramente el baile, va a haber una apoyada que tenemos la promesa de la avícola Capitán Sarmiento, la avícola Trenar Rocho, de una donación importante de pollos y bueno, entre muchos, ¿no? Juegos para chicos en el Prado y bueno, todo lo que sea entretenimiento. ¿Tienen estimativamente una cantidad de dinero que se apunta a recaudar tanto? No, nosotros los más optimistas hablan de un millón de pesos que nos vendrían muy bien para darle un impulso a la obra, pero bueno, para nosotros lo que lo que sea va a ser una ayuda y va a ser destinado íntegramente a la construcción, ¿no? Un millón es mucha plata, pero ¿se puede recaudar un millón, eh? No es imposible. Y en la anterior que fue hace tres años, fue para mayo del 2015, se llegó a los 500.000 pesos, así que por ahí con un poco de suerte llegamos al millón, a ese millón y bueno, lo que sí que la gente se quede tranquila que la totalidad de ese dinero va a ir a la construcción, ¿todo va a la obra? Y va a ir, sí, prácticamente la totalidad va a ir y bueno, y si Dios quiera sobrase va a ir en equipamiento, ¿no? Claro, claro. que con esto de la obra probablemente se está frenando lo que es renovación de unidades y compra de equipos si bien vamos de a poquito metiendo nuevos equipos, ¿no? Hay que resaltar a Alejandro, a los colegas, a Rubén, a toda la gente de la radio porque ellos también hacen un esfuerzo muy grande para organizar todo, para estar presentes, para poner el medio a disposición para juntar esa plata, ¿no? Sí, sí, hay que reconocer a Rubén que vos nombrás, es prácticamente el impulsor que nos venía incentivando en hacer la maratón, la quería hacer el año pasado, preferimos esperar para tener un lema, un objetivo bien visible que es la construcción y bueno, el año pasado por ahí estábamos con la compra del equipo, del, del, la casa y el terreno y bueno, por ahí no sabíamos si íbamos a poder despegar y ya tener la obra con algo en vista para, para poder rápido después de la maratón volcarlo a la obra y bueno, gracias a Dios los pasos se fueron dando y ahora creo que estamos en condiciones de mostrar que el dinero se está invirtiendo a nuestro entender muy bien que es una necesidad muy importante que teníamos y bueno, y poder luego de la maratón que se refleje todo ese esfuerzo que hace la comunidad. A menos de un año va a faltar en noviembre de las elecciones esperemos que algún amigo político pueda tocar alguna puerta y que vea la necesidad de bomberos y conseguir algún subsidio alguna ayuda que se sumara a la cantidad de dinero que se junta ¿no? Si, todo es bienvenido seguramente estarán invitados a participar y bueno, como todo como toda la población a darnos una mano a ver si podemos lograr este objetivo. Alejandro, el motivo de la charla era la rifa fueron siempre y siempre temas lindos para tocar con vos porque Bomberos Volontarios es una institución muy querida pero no nos olvidemos hoy el fin es los 130 pesos por mes que debe pagar aquel vecino que quiera colaborar con ustedes, ¿no? Exacto, es una, yo creo que es una rifa bastante interesante con bastantes premios que bueno, tenemos muchas posibilidades de salvar la rifa y bueno, colaborando y es una forma de estar jugando un poquito al que le gusta como jugar a la quiñela todos los días prácticamente, ¿no? con unos beneficios que bueno, más allá del beneficio que puede obtener con el premio es el beneficio que da a la institución. colaborar con Bomberos que es siempre algo muy gratificante. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de llegar a la comunidad que bueno, por ahí el boca a boca es más difícil. Claro, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.